hola gente qué tal bueno continuamos con la siguiente parte lo que es el tutorial bueno a continuación vamos a seguir los siguientes pasos que son necesarios para empezar a trabajar con unity los que aún no vieron el vídeo voy a ver el anterior vídeo que he subido es necesario para que puedan como decir entender el principio bueno es un vídeo corto muy corto que los enseñó van a descargar unity y bueno una vez que ya han iniciado no se van a estar acá no es perdón en esta pantallita y ya saben no y luego que van a abrir y al abrir los va a salir esto y una vez que ustedes sale esto obviamente usted no tiene registrado nada solamente han ejecutado lo que necesitamos acá es crearse una cuenta no van acá y se crean una una cuenta yo ya me lo tengo creado por por default ya sale yo lo tengo creado ya me he registrado ponen su email su password un password que van a utilizar para unity este email lo deben tener ustedes puede ser gmail no sé cualquier cosa su username y su username y su nombre y apellido completo aceptan los términos dan clic al no soy un robot crear y los va a redirigir y luego se loggea acá en esta parte yo me tengo loggeado y bueno voy a empezar a utilizar unity voy a empezar a utilizar unity y vamos a ver no qué qué vamos a ver cómo vamos a trabajar cómo nos va y bueno vamos a conocer el importante mundo lo que es no bueno acá tiene nuestra cuenta si ustedes quieren lo dan yo tengo mis mis organizaciones donde trabajo y bueno vamos a empezar con unity y si bien es cierto ya lo tengo logueado lo que voy a hacer es voy a cerrar a entrar al proyecto se me está cargando y me debería de haber salido y bueno acá yo tengo el ya instalado no acá lo instalan esto en los proyectos bueno sería más que más que todo no y de acá ya los próximos video tutoriales ya van a bueno acá está para que personalicen si quieren de colores a blanco o si no si quieren negro o automáticamente si ustedes quieren el lenguaje está disponible recomiendo hables en inglés y bueno por esta parte ahí estaría todo el tutorial y los próximos ya serían cómo crear un proyecto y bueno ir haciendo cositas de poco a poco bueno así todo por hoy siguiente video seguimos continuando gracias